Es importante porque sería una forma de llevar desarrollo a los sectores más alejados del distrito. Más desarrollo, más integración, más oportunidades comerciales, productivas, calidad de vida. Y es una forma de beneficiar a esa población que de una u otra manera ha sido menos beneficiada en el transcurso del tiempo.